En el boletín número 20 de este 2021 vemos con resolución número 115 que la provincia actualizó un plazo fijo por 40 millones de dólares que esto equivale a casi 4 mil millones de pesos la verdad que es una cifra sumamente asombrosa y sobre todo una suma de dinero exorbitante en un banco que es el Banco de la Nación Argentina en un momento en el cual estamos atravesando una situación muy difícil ya tenemos la segunda ola en la República Argentina diría yo el momento más crítico de la pandemia en la República Argentina y a lo largo de este año vimos como el sistema de salud público principalmente ha quedado en evidencia la falta de inversión y todo lo que ello implica y nosotros hemos contabilizado qué es lo que se podría realizar con esta plata que está en el banco como si fuera una empresa el gobierno de la provincia y por ejemplo podríamos adquirir 900 ambulancias es un número que es una locura para nuestra provincia pero lamentablemente hay comprovincianos que se mueren por no tener la ambulancia en condiciones y no poder llegar al hospital intersonal que tenemos en la provincia o no hay nafta para las ambulancias se podría invertir en dos hospitales intersonales como el hospital San Juan Bautista de alta complejidad que es el único que existe el intersonal podríamos invertir en la construcción de uno en el oeste y otro en el este al Santa Mariano le queda más cerca irse a internar a Tucumán que venir a la ciudad capital de su propia provincia estas son las cosas que todavía están en falencia del sistema de salud aproximadamente se podrían replicar 86 Malbran ha costado 45 millones de pesos que es lo que ha dicho está también en el boletín oficial entonces con esa plata también podríamos por ejemplo o en el día de hoy nosotros habíamos planteado hace tres semanas atrás una solicitud de audiencia al gobernador para pedirle que salga la provincia en búsqueda de la compra de las vacunas en el día de la fecha el ministro el jefe de gabinete de la nación Santiago Cafiero ha dicho que los gobernadores están autorizados a comprar vacunas como también los privados como las farmacias si esto fuera necesario no podríamos decir que la provincia no tiene plata con la mitad solamente del plazo fijo que significarían 20 millones de dólares podríamos adquirir es una locura la cifra que queda roja pero podríamos adquirir con flete incluido hasta 50 millones de dosis tengamos en cuenta que somos casi 500 mil habitantes en Catamarca entonces es realmente 50 millones es una cifra exorbitante pero quiero visualizar con esto que plata hay en la provincia y que podemos salir a negociar y adquirir las dosis necesarias para poder rápidamente tener vacunada a toda la sociedad catamarqueña estos son algunos de los ejemplos nosotros creemos que que la política tiene que hacerse cargo de la inversión necesaria como prioridad en el sistema de salud público hay los profesionales médicos no tenemos profesionales médicos en el interior de la provincia porque no les conviene económicamente o porque son muy mal pagados a comparación de otras provincias de la República Argentina entonces todas estas cosas con este plazo fijo podríamos empezar a solucionarlas pero lamentablemente no es una prioridad para Raúl Jalil y Lucía Corpachi que gobiernan ya hace casi 10 años la provincia de Catamarca queda en evidencia que el gobierno que la provincia tiene dinero teniendo en cuenta la compra del avión el dólar teniendo en cuenta el incremento salarial que se mostramos para los funcionarios a ver la provincia es evidente de que tiene de que tiene dinero 40 millones de pesos nadie guarda en un cofre como si como si estuviéramos sobrados o sea claramente plata no falta lo que acá está faltando es inversión o sea la decisión política de invertir en las en las problemáticas que tienen los catamarqueños hemos invertido 9 millones de dólares en un avión se está construyendo un túnel un túnel entre Valle Visco y la capital que a mi modo de entender era innecesario a lo mejor más adelante cuando estemos mucho mejor podríamos invertir en estas cuestiones somos la provincia que más ministerios tiene y eso también ha quedado reflejado en el día de ayer en un informe de los 328 ministros que existen entre los provinciales y el nacional en la República Argentina Catamarca es la provincia que más ministros tiene también es una locura es un gasto público enorme bueno se han elevado los miembros de la Corte de Justicia que también ha sido hace poco hace un año atrás y eso también eroga una cifra millonaria de gastos bueno muchísimas otras cuestiones y ejemplos que podemos dar que nosotros seguimos insistiendo que Raúl Jalil tiene prioridades las prioridades alteradas no son las mismas las prioridades que tienen los catamarqueños que la que tienen quien hoy gobierna la provincia que es Raúl Jalil y Lucía Corpachi que es Raúl Jalil que es Raúl Jalil que es Raúl Jalil y Largarque es desde Nonde que es Raúl Jalil que es Raúl Jalil que suelte de Bésicora en importante que laα